¡Cripe! 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 ¡Y por los pinches! ¡Cripe se lo voy a dar! ¡A la fecua lo siento por si! ¡Venia! ¡Venia! El sueldo de dictadano, familia compadre ¡Pero la puta de Michoacán! ¡Venia! ¡Esta es la navegadora! ¡Esta es la base de la ciudad! ¡Venia! ¡Venia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver la industria! ¡Arriba, Zapopan! ¡Felísimo! ¡Arriba, Zapopan! ¡No me escuché aquí! ¡Arriba, Zapopan! ¡Arriba la clica de todas partes! ¡Los que todos hayan logrado! Pero no es la primera ni la última que vamos a aprovechar hoy y si te dicen que los clientes son los precios dices que listos tienen los precios ¡Sí, sirven! ¡Los P Vet! Så cerramos la poquita con la segunda No quiero verle las gracias a quienes están aquí presentes y también quiero pasarte un saludazo a toda la gente que se quedó afuera porque no pudo entrar la papá que lo sentimos mucho se habrá que pedida atrás estar aquí participando a los clientes ¡Arriba, Basil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!